En 1969 el hombre puso un pie en la luna, fue un hito, pero ni estos acontecimientos ni el cambio de siglo hicieron que el hombre dejase de ser un ser supersticioso. Para que lo entendáis, os recordaré una historia que fue noticia, este es el oráculo Paul, y aunque parezca un personaje salido de otra época o de Harry Potter, es real el oráculo. En el Mundial de Sudáfrica, antes de cada partido de la selección alemana, a Paul se le presentaban dos urnas, una de ellas estaba marcada con la bandera de Alemania y la otra con la bandera del equipo rival. Durante la Copa del Mundo de Sudáfrica, Paul alcanzó niveles extraordinarios de popularidad, llegando a ser considerado la estrella del Mundial. Varios canales de televisión retransmitieron en directo su elección. Paul escogió correctamente el ganador de los primeros seis partidos de la Copa del Mundo, antes de predecir que en semifinales España vencería a Alemania. El 9 de julio, dos selecciones, prensa, millones de espectadores, contenía la respiración, esperando que el oráculo Paul hiciera su trabajo. El resto de la historia ya la conocéis. Pero esto no acaba aquí. Si alguien no cree en oráculo, supersticiones, maldiciones, que se prepare. Porque lo que ha pasado en 2014 es un calco exacto de lo que ocurrió hace 48 años, solo 3 años antes de que el hombre llegara a la luna. La última vez que Austria ganó Eurovisión. El Atlético de Madrid ganó la liga. El Real Madrid consiguió su sexta Copa de Europa. Pero la selección española fue eliminada en primera ronda del Mundial de Inglaterra en 1966. Así que cuando en 2014 la representante de Austria, Conchita Ursch, se alzó con el galardón de Eurovisión, hubo más de uno que se echó a temblar y ha dado lugar a lo que se conoce como la maldición de Conchita Ursch. Porque los acontecimientos se han repetido de forma casi increíble. No solo el Atlético de Madrid ganó la liga, sino que el Real Madrid consiguió la décima Copa de Europa. Y la roja ha sido eliminada del Mundial. La maldición de Conchita Ursch. Pero si alguien cree que esto es poco, las casualidades van más allá. Y es que en 1966, año en que Austria ganó Eurovisión, también el Deportivo de la Coruña subió a Primera División y el Betis bajó a Segunda. La historia se ha repetido este año, cumpliéndose de nuevo la maldición. El hombre, un ser supersticioso sobre todas las cosas, inteligente y temeroso al mismo tiempo. Y ahora, solo me queda un mensaje a la roja. Estamos con vosotros, porque tal vez estas cosas pasan, porque tienen que pasar. Porque lo dice un pulpo, o porque cuando Austria gana Eurovisión, se activa la maldición. Un saludo y hasta la próxima, cracks.